Desde la personería y el consejo municipal dejaron ver la preocupación que se tiene por la situación de violencia e inseguridad que atraviesa la capital chocuana. La verdad es que es una situación muy preocupante que ya todos conocemos aquí en la ciudad de Quibdó, una tasa de homicidio que cada día se acrecenta más. Además, ustedes saben lo que pasó este fin de semana, los hechos, los homicidios, los enfrentamientos de estas personas que se manifiesta pues que es un enfrentamiento entre bandas y es un hecho lamentable porque son nuestros jóvenes que se encuentran inmersos en esta situación. Y la verdad es que nosotros como personería nos sentimos de verdad que preocupados. No sabemos a ciencia cierta porque no se ha estudiado el delito como tal ni los asesinatos selectivos que han venido atravesando la capital. Pero sí hacemos un llamado a las instituciones porque aquí es evidente la falta de institucionalidad porque no hay un pronunciamiento ni el alcalde ni el gobernador, ni incluso ni el defensor. Ya ni mucho menos del personero. Entonces lo que hacemos es un llamado a que estas instituciones se articulen, se unan y miren cómo hacen o cómo buscan una estrategia para llegar y así sea establecer un diálogo. Para tan siquiera en esta Semana Santa nos regalen a los quidoseños una semana de paz. Aseguran que aunque se hayan venido adelantando procesos para mitigar esta situación, no son suficientes para erradicar esta problemática. Por eso piden el apoyo del gobierno departamental. Este consejo ha sido un consejo muy probativo. Hemos hecho ocho consejos de seguridad, siete debates, mejor dicho, siete debates donde han citado a los cuatro coroneles que hemos tenido en menos de tres años. Los hemos citado. Ellos han dado su reporte referente a las capturas y por lo que uno mira esas estadísticas quiere decir que el problema no simplemente nace en las capturas o en la judicialización. Simplemente que es un, como te repito, es un tema de que no se tiene una base de dónde nacen estos delitos, de dónde nacen estos homicidios. No se hacen, como digo yo, simplemente aquí se escuchan que hay muertos pero no se esclarecen los hechos. Y es algo lamentable que maten tres, cuatro, cinco personas en la semana y no se esclarezcan los hechos. Las capturas no sean, como digo yo, divulgadas con un antecedente claro y conciso. Yo, cuando hablo de conciso, es decir que haya participación de la fiscalía y esclarezcan estos hechos, por qué sean estos oxisos, entre otros. Entonces, es preocupante lo que atraviesa la ciudadanía y aquí todos sabemos que aquí todo está viviendo alrededor del miedo y el pánico. Si bien sabemos que son bandas que se están, digamos, agrediendo unas entre sí, entre ellas mismas, sabemos que ya no es tanto es un problema municipal o departamental, pero sí de prevención. Sí de prevención, es decir, más fuerza pública previniendo el delito, es decir, porque ya son actos personales o de grupos, sí, pero de todas maneras yo siempre he dicho y como Ministerio Público no existen muertos buenos ni malos, sino que son seres humanos nacidos y criados aquí mismo que nos estamos matando. Yo le pido a la administración municipal, a la administración departamental, que tratemos de llegar a estos barrios con profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, porque esta situación de verdad que amerita un acompañamiento de las instituciones, porque no nos podemos seguir matando. El personero, por su parte, rechaza todos los actos de violencia ocurridos el pasado fin de semana y se ofrece como intermediario para establecer un diálogo que solucione estas problemáticas. Y desde esta personería, este Ministerio Público, yo quiero manifestarle a estos jóvenes que se encuentran inmersos en estas bandas que me presto, esta personería se presta para servir de intermediario entre las diferentes bandas, porque esto no puede seguir sucediendo aquí en nuestro municipio de Quildonos, nos podemos seguir matando. Yo me crié en el barrio La Playita, conozco el sector de Niño Jesús, sector Cavi, donde jóvenes de 18, 19, 20 años heridos. O sea que ya estamos viendo que no existe tolerancia. Salen a disfrutar, pero terminan en unos enfrentamientos que se dispara indiscriminadamente. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes que reflexionen. A los padres de estos niños, que por favor hablen con estos niños. Estamos viviendo una zozobra aquí en la ciudad de Quildó, y esto intranquiliza a toda la ciudadanía. Nosotros desde aquí desde la personería rechazamos tajantemente los enfrentamientos y los homicidios y los hechos ocurridos este fin de semana. De por Dios, entiendan que no nos podemos seguir matando. Nosotros, les reitero, desde aquí desde la personería estamos prestos para intermediar en lo que tengamos que realizar o que hacer. Estaré dispuesto a llegar donde tengamos que llegar, pero no nos podemos seguir matando. Rechazamos tajantemente estos hechos ocurridos este fin de semana. Lamentando todo lo ocurrido, el concejal pide al pueblo quibdoceño no perder la esperanza ni normalizar estos actos de violencia. Este es un pueblo que ha perdido la esperanza en sus líderes, y es algo lamentable. También les envío un consejo de que no normalicemos la muerte ni victimicemos las víctimas, porque cuando no nos tocan nuestros familiares, ahí buscamos los miles de peros para decir que son pelados que están metidos en temas conflictivos. Y la verdad no es así. Aquí ha caído mucho inocente, y se ha dejado claro que aquí ha caído mucho inocente, pero como te digo, hay una responsabilidad grandísima, tanto de la administración, diría yo, como de las entidades que no han hecho un llamado, ni han buscado cómo lograr un cese de estos grupos que nadie sabe que se están disputando, solamente la ciudadanía lo que sabe es que después de las seis hay que estar en las casas. Y es algo lamentable, porque cuando tú te privan de la libertad por un suceso de pánico o de violencia, quiere decir que no hay gobernanza. En lo que va corrido del año, la tasa de omisión aumentó en un 100% comparado con la del 2021.